Música Esta mañana estaban fijadas las declaraciones de los empresarios implicados en la operación multiusos. A las 9 y media estaba previsto que se sentase ante el juez Manuel Cabanelas, el responsable del INEM de Oporriño, y así lo hizo. Durante una hora aproximadamente, Cabanelas respondió a las preguntas del fiscal y de la magistrada, aunque no reconoció ningún hecho delictivo. Según hemos podido saber, Cabanelas mantuvo la teoría de que en ningún momento se alteró la lista de los desempleados para enchufar a determinadas personas. Aunque eso sí, reconoció ante una pregunta directa del fiscal que técnicamente sí podía hacerse. En el sumario, sí parece que se manipuló la lista de trabajadores desempleados, algo que contradice a la versión ofrecida hoy por Cabanelas. El resto de personas que tenían cita para declarar hoy en los juzgados de Oporriño, todos ellos empresarios relacionados con la trama, no pudieron hacerlo. Un asunto de violencia de género de urgencia anuló las comparecencias, para las que de momento no se ha puesto nueva fecha. Si se sabe cuándo declarará el teniente de alcalde, José Manuel Jacobo, lo hará el martes 13 de junio. Gracias.